Hola Peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un vídeo especial porque bueno, estoy grabando el día 31 de mayo de 2017, este vídeo lo voy a subir el día 2 de junio ¿Y por qué lo voy a subir el día 2 de junio? Porque justo ese día, un año atrás, subí mi primer vídeo al canal Llevo un año en este mundo de YouTube, de este mundo de los videojuegos, subiendo vídeos para compartir con todos vosotros y quería dar mi valoración y quería comentar mis sensaciones durante todo este año que he subido vídeos al canal Entonces, pero bueno, como siempre, antes de empezar y en todos los vídeos que hago, casi todos pues creo que siempre es importante agradecer a todos los que estáis de toda la pantalla a todos los que visteis algún vídeo durante todo este año que he empezado aquí en el canal A todos de verdad, que muchísimas gracias de corazón y sobre todo especialmente a aquellos que vieron mi canal vieron mis vídeos y dieron su apoyo, pues suscribiéndose al canal, que bueno, que muchísimas gracias también a ellos, ¿no? En general a todos El tema de este YouTube, por ejemplo, la gente es muy importante, yo creo que agradecerle porque el tema de perder un segundo de su tiempo para ver uno de mis vídeos, yo creo que es importante pues decirles a todos siempre, pues que muchísimas gracias de corazón, de verdad, a todos y nada, y saber, y aquellos en especial, como de suscriptores, también aquellos en especial que gente que he conocido en este mundo, que no voy ahora a decir uno por uno porque seguro que alguno se me va a olvidar y no quiero que pase eso gente que conozco, gente simpática, gente amable que no les importa los suscriptores que tengas, si tienes muchos, si tienes pocos que lo que quieren es ayudarte, dar su opinión, explicar sus problemas, compartir ideas y el tema de conocer gente en este mundo, pues también es de agradecer y ayuda muchísimo no lo puede pagar todo el dinero del mundo, ¿no? Vale, dicho esto, dicho esto, del tema de agradecer a todos, por supuesto he dicho esto, pues vamos a hablar un poco de mi valoración en temas de números en temas de datos del canal, ¿no? He escrito aquí el tema de las visitas y suscriptores, para comentarlo vale, he tenido durante todo este año, que bueno, puede variar porque como sabéis, este vídeo lo voy a subir el día 2 y estoy grabando el día 31, que puede variar algo posiblemente poco, ¿no? Vale, 9534 visitas 73 suscriptores y este viene el dato importante he subido 369 vídeos o sea, que hace una media de un vídeo por día, no, incluso un poco más cuatro días más o sea, un vídeo por día he subido al canal un poco más de media y bueno, viendo estos datos yo en este vídeo quiero ser totalmente espontáneo, sincero realista sobre todo creo que se puede decir que sea realista y esos datos no son nada buenos incluso puedo decir que son malos yo creo que después de un año entero subiendo vídeos y sobre todo subiendo 369 vídeos en el año entero creo que los datos no son nada buenos pueden ser por muchos motivos se me pueden ocurrir algunos que puedo decir si supiese cuál fuese el ciertamente cuál es el motivo principal pues sería muy bueno pero no lo sé puedo ser me imagino varios uno puede ser el tema de compartir mis vídeos yo intento poner en los tags en las etiquetas lo mejor posible poner el nombre del juego poner el nombre de la empresa que lo desarrolla y luego intento compartirlo con Google compartir en las redes sociales comparto en el Twitter comparto en el Facebook comparto en Instagram de vez en cuando miniaturas de que voy a empezar una nueva serie y bueno no creo que más puedo hacer el tema de compartir a lo mejor tengo que hacer un poco más de directos para llegar más a la gente eso puede ser otro motivo otro motivo más también puede ser el tema del contenido que tengo del canal el contenido del canal para mí lo principal lo que yo hago suelo hacer y lo que más me gusta a mí donde yo más me divierto es hacer series pues jugar las campañas las historias de los juegos que es lo que más a mí me gusta entonces a lo mejor ese tipo de contenido la gente no le llega porque ven un primer capítulo luego ya no ven más porque quieren jugarlo ellos además entonces el tema de hacerles plays vale hay canales que funcionan pero son sobre todo aquellos que empezaron hace ya tiempo atrás cuando había muy pocos canales ahora esto está totalmente petado de canales de videojuegos entonces es muy difícil llegar a la gente la gente es complicado conseguir que la gente vea una serie tuya una serie tuya como si fuese una serie de televisión que se enganche a tu canal la manera como juegas y lo comentas y que vea toda tu serie no puede ver a lo mejor la gente que verá el primer capítulo luego ya no ve más aparte si veis los datos el primer capítulo que hago de un let's play de una serie suele ser siempre el primero que más visitas tiene luego ya la gente ya no se engancha y sobre todo por ejemplo también se nota que los vídeos que yo más visitas tengo por ejemplo que más visitas tengo es uno que es un unboxing del mando de la Xbox One para PC un vídeo que no lo había ni ensayado ni preparado ni nada me salió así espontáneamente ni lo preparé y ya veis fue el vídeo que más visitas tuve el tema de tutoriales unboxings que he hecho fueron los que más gente más entró a mirarlos ¿no? el tema del space pues no es lo menor que es que la gente ve y es a lo que yo juego más en el tema del canal al space a las series pero bueno es así yo subo así porque es lo que me gusta y no voy a cambiar me gusta eso luego otro motivo que puede ser que no llego a la gente pues puede ser el carisma a ver ¿cómo puedo explicar yo lo que quiero decir con el carisma? a ver el carisma voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho el deporte como veis mi nombre es Samuel Oversport me gusta verlo todo tipo de deportes cuando era pequeño veía todos los deportes habidos y por haber me da igual cuál sea snooker, golf todos todos entonces para hacer un ejemplo pues en el fútbol por ejemplo tú quedas con los amigos hacer una pachanga de fútbol y tal y como sabéis siempre nos juntáis un grupo de amigos y siempre hay uno o dos que destacan tú puedes por ejemplo jugar bien al fútbol pasar bien el balón meter algún gol de vez en cuando y tal pero siempre hay uno o dos que ves que es como si fuese que esté Ronaldo o Messi que tienen algo más tienen detalles técnicos o le hacen un caño o hacen cualquier cosa que la gente es lo que quiere ver y por ejemplo te encuentras con otras personas oye mira vamos a jugar un partido de fútbol vale van a ir Pepe y Menganito no, no van a ir pero no pueden va entonces igual me paso un poco y echo un vistazo y me voy y si tú dices pero bueno no, no al final van a venir a jugar Pepe y Menganito hostia pues si me apunto voy a ver el partido entero que mola ver que van a hacer tal pues no me pasa en Youtube ese es el carisma el carisma de un Youtuber por ejemplo que la gente te mire y es como que tienes algo diferente a los demás que no sea siempre lo mismo ¿no? ¿qué puede ser eso de diferente? pues el tono de voz te importa mucho la manera como hablas como te expresas en los videojuegos como te comunicas con la persona que está del otro lado como juegas como juegas a cualquier juego si es profesional si no es profesional tus gestos tus movimientos y todo eso hace con que la gente cuando te vea se te enganche es como una serie es como que tú ves alguna serie a lo mejor lo ves por el actor no lo ves si la serie es buena o mala ves por los personajes que lo hacen que hacen a esa película pues posiblemente en Youtube sea algo parecido el carisma a lo que yo me refiero es eso ¿no? algo diferente a los demás que hace que la gente se enganche a ti y te vea como algo ya diario ¿no? como vea como algo que hostia voy a ver este juego y lo voy a ver con Samuel porque hace esos gestos comenta muy bien los vídeos o sea se mete en la historia y me encanta como lo hace voy a ver como como juega el por ejemplo el Outlast por ejemplo que estoy jugando ahora aunque ya lo haya jugado o aunque no lo haya jugado quiero jugar en el futuro prefiero mirar no jugarlo y voy a verlo como lo hace él porque me gusta más es como una serie de televisión se engancha entonces eso para mí es el carisma que yo digo que a lo mejor eso va de la mano de la personalidad eso no se puede cambiar la personalidad no se puede cambiar cada uno es como es yo soy como soy entonces si no tengo ese carisma no hay solución para remediar eso cada uno es como es porque ya os digo va de la mano de personalidad yo soy así y si no llego a la gente pues no hay nada que hacer eso es imposible cambiarlo no se puede cambiar no se puede cambiar el carisma no todo el mundo lo puede tener si todo el mundo tuviese carisma para hacer vídeos de YouTube cualquier que sea en plan tutoriales o ideas reflexiones lo que sea críticas constructivas lo que sea si no tiene ese carisma que yo me refiero no llega no todos pueden llegar a ser un canal bueno y dedicarse a ello si no todo el mundo se meterían en YouTube no puede ser no todo el mundo vale para jugar al fútbol para ser futbolista no todo el mundo vale para ser abogado falta ese carisma que a lo mejor mucha gente lo tiene en otros aspectos pero no llega a saberlo cada uno tiene un carisma en algo pero a lo mejor nunca lo descubres entonces hay gente que se lo descubre hay gente que llega hay gente que vale que tiene ese carisma para YouTube entonces eso yo creo que es algo importante entonces lo he dicho si no tienes ese carisma o no llegas a la gente llegarás a algún tipo de gente pero no a toda pues no hay nada que hacer cada uno es como es yo soy como soy yo soy así si no llega a la gente pues mala suerte yo es mi personalidad y no la voy a cambiar por nada del mundo vale otro motivo que puede ser puede ser bueno como he dicho iba a ser realista a lo mejor lo hago como el culo como el culo a lo mejor no lo hago bien hay que ser realista y ser sincero pero bueno es así entonces eso es motivos que puede ser que tenga estos datos en el canal que no son nada buenos puedes decir bueno estás aquí dando pena tú que pensabas que esto YouTube era fácil por supuesto que no sé que esto YouTube es muy difícil no todo el mundo puede llegar es súper complicado y ahora en estas fechas ahora que hay un mogollón de canales lo sé que es muy difícil lo sé y no estoy dando pena en absoluto porque yo creo que con 369 videos que he hecho durante un año entero yo creo yo creo que tengo la libertad entre comillas porque yo puedo opinar lo que yo quiera pero bueno la meta entre comillas es decir con estos videos que he subido los datos estos son malos son malos y soy realista y es así es así pero bueno dicho esto vamos a otro paso que yo creo que es el más importante por supuesto que esto de las visitas suscriptores es importante porque oye cuando tú ves que la gente te apoya la gente te comenta los videos y ve que a gente le gusta lo que haces pues oye eso es un pojón eso es una motivación para seguir el canal eso te ayuda a mí me gusta muchísimo por supuesto ¿a quién no le va a gustar que vea que hay gente que comenta los videos y se suscribe al canal? por supuesto que sí pero para mí lo más importante lo más importante es el tema de las sensaciones que he tenido yo a lo largo de este año mis sensaciones y mis sensaciones son excelentes excelentes por muchos motivos yo me acuerdo mi primer video que subí al canal era una miniatura una miniatura comentándolo y por momentos hasta nervioso de decir hostia mira es que me estoy escuchando y a ver cómo lo hago y tal y luego ves la progresión que he tenido durante todo este año me acuerdo yo cuando la idea de empezar el canal fue cuando me compré el PC Gamer pasé de la Xbox 360 que era bueno comprar una consola de última generación un PC Gamer bueno y me decidí comprar el PC Gamer de buena calidad para poder jugar buenos juegos de última generación y fue cuando empecé a ver este programa de GeForce Experience que se podía pues grabar tus partidas fue a partir de ahí que empecé empezó todo el tema del canal empecé a grabar me empezó a gustar pues verme jugar y verme comentar los vídeos y entonces empecé a partir de ahí lo que he dicho mi primer video miniatura luego fui grabando fue grabando con GeForce Experience luego vi que se podía poner una cámara luego compré una buena webcam me informé cuál era la mejor me compré la Logitech en 1920 luego vi que a partir que aparte de grabar la cámara con el GeForce Experience se puede grabar aparte y luego editarlo con un editor de vídeo estuve mirando cuál era el mejor Adobe Premium Sony Vegas Bajar Sony Vegas esto edita el vídeo por ahí luego para utilizar marcos para poner en el en la webcam una introducción de los vídeos para que la gente vea que siempre te presentas de esa manera una despedida también entonces he hecho varias cosas que yo creo que he mejorado durante todo el tiempo en el canal he visto que luego el sonido de los gameplays de los vídeos no eran buenos con el tema del micrófono de los cascos entonces me he comprado un micrófono aparte he mirado cuál era el mejor he visto que uno de los mejores era el Blue Yeti el más conocido me lo he comprado también he intentado siempre mejorar luego también con el con el Photoshop he editado mejor los vídeos he hecho mejores miniaturas imagen para que se vea un poco más llamativo entonces toda esa progresión todo ese trabajo entre comillas que para mí no ha sido un trabajo para mí ha sido un hobby me lo he pasado de puta madre haciéndolo entonces para mí todo este año el tema de sensaciones es buenísima a mí me ha encantado hacer esto me ha encantado y seguiré haciéndolo por supuesto que sí mientras tenga este tipo de sensaciones mientras a mí me guste porque lo importante yo creo que en un canal es que te gusta a ti primero o sea el fan número uno del canal soy yo mismo yo incluso a veces cojo y veo vídeos que yo he hecho hace meses atrás y es que me presta a verlos me gusta verlos incluso muchas visitas que están aquí son mías son mías porque veo una vez como queda esta parte como puedo mejorar en esta y me gusta ver mis vídeos soy el fan número uno del canal soy yo es que me encanta ver mis vídeos y mientras siga teniendo estas sensaciones seguiré subiendo vídeos al canal para mí eso es lo más importante es muy importante esta sensación poner un ejemplo imaginaros que ahora subo suscriptores igual subo mil, dos mil, tres mil imaginaros una buena cifra pero tampoco es una cifra como para el video de este pero imaginaros que tengo mucho más apoyo y demás imaginaros que vale tengo mucho más apoyo pero de repente me aburre grabar vídeos ya no me gusta tanto como hacía antes pierdo la motivación de grabar de perder tiempo de editar los vídeos renderizar y todo demás lo dejaría dejaría el canal porque para mí eso es lo principal lo otro es importante por supuesto pero esto es lo primero lo primero que me gusta a mí porque si no hay eso ya se acaba se acaba entonces el tema de escritorio es importante pero ya he dicho si subo y tengo mucho más apoyo en mi futuro y pierdo esa sensación que tengo ahora que se puede perder a lo mejor con el tiempo llega un momento que ya te cansas todo cansa en esta vida incluso muchos que ahora llegaron a algo y se dedican a esto youtube ganan dinero con esto muchos están ya cansados de subir vídeos pero lo hacen porque ya es un negocio eso ya es diferente eso ya es otro tipo de conversación eso ya es otro otro tema cuando ya te dedicas a esto pues sí es como un trabajo muchos trabajos tú vas a trabajar y no te gusta pero tienes que ir no te queda otra pues mucha gente youtuber a lo mejor ahora se dedican ya es un trabajo para ellos pero ya están cansados de subir vídeos ya no lo hacen por hobby ya lo hacen por trabajo eso ya es otro tema diferente entonces dicho esto sensaciones mientras siga teniendo esto yo seguiré subiendo vídeos al canal y conociendo gente como lo he hecho que sabéis quienes sois vosotros gente que majas es simpático como he dicho al principio y eso no se paga con nada del mundo tener esa sensación de conocer gente que comparte lo mismo que tú tus mismos hobbies eso es muy 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 importante entonces bueno esto es mi valoración y mis sensaciones en este año que he estado aquí en youtube en este mundo en esta red social y compartiendo mis vídeos y de verdad de verdad que voy a seguir en este canal y solo espero que a vosotros os guste por supuesto que yo solo quiero aquellos que suscriban al canal que es que lo hagan porque les gusta por supuesto que hay que apoyar a la gente si tú conoces a gente vale haces un sub por sub entre comillas me refiero a gente que tú conoces que tú tienes una comunicación no diaria pero continua con esa persona entonces te apoyas pero bueno otros que por ejemplo hacen un sub por sub y luego nunca más se hablan eso no apoyar al canal que tú tengas una comunicación con esa persona que sigas hablando con ella sí bueno me parece bien pero aquello de sub por sub y nunca más te veo no yo no soy partidario de eso yo quiero que aquellos que estén en mi canal que lo hagan porque me conozcan porque les gusten mis vídeos porque se lo pasan bien viendo mis vídeos y eso como siempre digo al principio todos los vídeos aparte de agradecer a todos los que veáis lo veáis también decir que el tema es pasárselo bien disfrutar sin ningún tipo de problema que la gente que vea los vídeos ni se cabrea porque juego lento ni se cabrea porque lo hago mal que se divierta es lo principal divertirse pasárselo bien pasar un buen rato eso es lo que yo busco y espero que aquellos que me sigan que tengan esa sensación como la tengo yo cuando estoy grabando así que sin más me despido y solo espero que nos veamos aquí en próximos vídeos próximas series así que muchísimas gracias a todos carpe diem chao chau chau